Hola a todos, bienvenidos. Hoy os vamos a enseñar a hacer unas crepes. Para hacer las crepes, ¿veis? Hemos cogido la masa de crepes, ya os hemos enseñado en el vídeo anterior, y la hemos puesto en una jarra para que os sea más práctico en casa. Normalmente hay unas sartenes en cocina especiales para las crepes, que suelen ser pequeñitas, bajas y de hierro. En casa, como no tenéis, yo os aconsejo que cojáis una sartén antiadherente, del diámetro que vosotros queráis, más o menos el diámetro es este, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner a calentar la sartén y vamos a coger un poquito mantequilla y lo que vamos a hacer es untar un poco el fondo para que no se nos peguen. Poco, porque si las sartenes antiadherentes no se pegarán, pero siempre es bueno las dos, tres primeras crepes echarles un poquito de mantequilla. Pensad que también en la fórmula de la masa ya hemos añadido mantequilla o aceite, lo cual hace que no se nos peguen. Bueno, las dos primeras son las más difíciles de hacer, ¿veis? Hay que tener cuidado que no se queme la mantequilla y una cosa importante es que las crepes nos queden finas. Consejo, ¿veis? Vais echando y vamos a ir moviendo para que nos quede una capa homogénea. Normalmente se puede hacer con un cacillo, pero digamos que así es mucho más cómodo. Vamos, que nos haga una capa fina y vamos a dejar al fuego. En este caso nosotros hemos cogido un palillo para no rayar las sartenes. Podéis coger una cucharita de madera para cuando el crepe esté hecho, ¿veis? Le separaremos. Ahora vamos a dejarle que coja color. Luego ya el grosor, como queráis, lo suyo es hacerlas lo más fino posible, pero no pasa nada tampoco. Pensad siempre que la mezcla esté bien movida y esté homogénea, no se disocie. Bueno, vamos a dejar de coger un poquito de color. ¿Veis? Prácticamente está suelta. Y luego, si no os atrevéis a darle con la sartén, yo os aconsejo que con cuidado la cojéis y la deis la vuelta, no hay ningún problema. Vamos a dejarla que se acabe de hacer por la otra cara. Una vez que cojáis, yo en este caso es una inducción que tiene 11 números. La tengo al 8. Más o menos para que os hagáis una idea. Y voy a intentar que no tenga ni que subirlo ni que bajarlo. Yo creo que la temperatura adecuada es la que tiene ahora. ¿Veis? Ahora vamos a sacar este primer crepe que hemos hecho. Y ahora lo que haríamos, si queréis, podéis volver a hacer lo mismo, un poquito de mantequilla. Pero ¿veis? Ya está caliente. Ahora, sin prisa pero sin pausa. ¿Veis? Como esta segunda ya extiende mucho mejor, más rápido y queda mejor. Y ya la tenemos. Ahora vamos a hacer otra crepe. Lo mismo. ¿Veis? Que ahora no se nos separa. Pues muy fácil. Cogemos el palillito. ¿Veis? Cogéis una puntita. Además no corremos riesgo de rayar la sartén. Si no sabéis si tiene el color, podemos levantar un poco y vemos. ¿Veis? Os lo voy a enseñar a cámara. Ahora levantamos un poquitín. ¿Veis? Que todavía falta un poco de color. Vamos a dejarla un poco más. Bueno. Listo. ¿Veis? Vamos a dejarla que se haga por la otra cara. Bueno. ¿Veis? Vamos a coger la segunda crepe. Ya la tenemos. Vamos a retirar. Lo mismo. Ahora ya no haría falta echar mantequilla. ¿Veis? Vamos echando la masa y lo mismo. Y bueno. Ya habéis visto cómo hacer crepes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!